Muchas gracias para vos. Y ahora nos vamos a hablar de nuestro segmento de psicología. Yo también me voy, así que mejor. Bueno, y en lo que viene, Sani, ya le damos la bienvenida a la licenciada Yolanda Jiménez, porque hoy vamos a estar hablando de un tema demasiado interesante, digno de ser amplificado y debatido también. Así que, licenciada, bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? Bienvenida, Lice. Buen día, Sani. Hola, ¿qué tal? Mi amigo siempre. Sí, sí. Muy colegiado por las mujeres. ¿En serio? Sí. De todas las edades. Sí, tengo muchas pacientes que me dicen salud, dicen. Pero no pega nada, se puede decir de soltero. No lo estoy loberando. Al contrario, es lo mismo que todo. Bueno, licenciada, hoy un tema que nos preocupa, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado también puede ser un motivo de diversión para alguna gente que se anota a todos los desafíos que hay en las redes. Así mismo, Sani. Algunos son geniales, un bailecito de divertido, pero otros son peligrosos. Claro, y de repente mi lado como profesional, como psicóloga es un poquito más, vamos a decir, yo siempre le digo el lado oscuro del TikTok, ¿verdad? Y quiero tocar un poquito, si bien es algo divertido, como estábamos hablando, videos, de repente bailar, compartir con la familia, pero ¿qué pasa? Este año 2022 se registraron más de 11 muertes de adolescentes que estuvieron involucrándose en esos desafíos que son muy, muy grosos y lastimosamente muchas vidas perdidas, ¿verdad? Es importante un poco recalcar nuevamente, las redes sociales son importantes en nuestra vida. Esta semana y toda esta semana tuvimos muchos debates con los profesionales, tipo, tenemos que contar, no tenemos que contar nuestra vida privada y siempre es importante tener un límite. Yo sé que de repente caemos como que, ay, ellos ya otra vez, ¿verdad? Los psicólogos que no quieren que tengamos diversión. No, está bien, pero siempre con un buen límite. Y cuando hablamos de adolescentes, gente, no tenemos límites, porque muchas veces ellos buscando su identidad, buscando pertenecer a un grupo, no queriendo quedar solo, una búsqueda de identidad, autoestima. Muchas mamás me dicen, pero licenciada, mi hijo ya es grande, no puede ser que sea tan tontis. Y yo les digo, gente, los adolescentes son niños grandes. O sea, la adolescencia es adolecer, es sufrir, son cambios psicológicos, físicos, químicos, mentales. Entonces, siempre la compañía de los padres es importante, gente querida. Minimizar tampoco los problemas a veces, porque lo que pasa es que cuando uno ya pasa, yo creo que llega una etapa en la cual se olvida y se olvida de empatizar que esa etapa es tan dura y tan difícil para todos los adolescentes, porque nosotros de grandes, así con, qué sé yo, con 40, 50, la edad que tengas que te toque ser padre, y justamente padre de un adolescente, te olvidás que ese problema que para vos es una nimiedad, para él es el fin del mundo. Así es. Para el adolescente, así es el fin del mundo. Así es. Entonces, tampoco está bueno disminuir y desdeñar el conflicto que tenga, porque ahí lo que se da es el roce y el encontronazo entre padres e hijos. Exactamente. Y ahí se da el, mi mamá no me entiende, mi papá no me entiende. Y en realidad no. El mismo término, vos sabés que a mí nunca se me había ocurrido la etimología del término, ¿verdad? Adolescer. Adolescer es sufrir. Ser adolescente es sufrir. Imagínate, Sani, que el primer amor, habrán escuchado, se presta en la adolescencia. Y te duele. Y duele, pero como si fuera que realmente sentí que te morí. ¿Y cómo manejamos este tema de los desafíos? Cuando los otros están haciendo también, está la famosa presión social, ¿verdad? Que muchas veces la presión social le lleva a los chicos a empezar a fumar, a tomar en exceso y ahora también a hacer esos desafíos que pueden ser peligrosos. Porque quieren pertenecer, pues. Claro, quieren y es como te digo, querida, es como que ellos, la adolescencia da como para pertenecer a un grupo. Si yo no pertenezco a un grupo, no me siento identificado, me siento aislado, es pelada. Es lo peor. Yo tengo que estar con ese grupo. La adolescencia se presta para esos grupos. Y atiendan bien los desafíos. Ayer yo estuve estudiando toda esta semana uno de los desafíos súper peligrosos, que es el famoso ahorcamiento. Sigue. ¿Verdad? Que sigue, sigue. Lastimosamente en ese momento uno puede tener una falta de oxígeno al cerebro, produce la muerte en lo más grave, ¿verdad? Y también puede producir como que el adolescente está sufriendo una CD, no llega suficiente de oxígeno al cerebro y pueden haber demasiados daños cerebrales, ¿verdad? Tenemos otro reto. En Argentina el año pasado hubo una muerte por eso. Así mismo, Sani. La semana pasada, Ani. Y hay otro reto ahora que es el tema del clonazepam. Todos sabemos que el clonazepam son medicamentos que solamente son recetados. Con el clonazepam es quien toma más y quien duerme menos. ¿Qué? Así mismo. ¿Toman y tratan de mantenerse despiertos? Justamente en España, mi querido, estuve viendo que hubo un caso de un adolescente que todos toman aproximadamente 20 o 30 pastillas. ¡Madre mía! Y el que duerme antes es el que pierde. El que más aguanta es el que gana. Imagínense, son cosas ya demasiado riesgosas. Y estuve leyendo, ¿verdad? Muchas veces, como dijiste, Sani, ¿qué podemos hacer como padres? Siempre, siempre voy a decir y siempre voy a repetir. Y saben mi consejo, padres, vamos a meternos en la vida a nuestros hijos. Si bien el TikTok es importante, no podemos cortarles. No hace falta cortarles. Pero que cuesta investigar un poquito, ¿verdad, Rubén? De repente, ven hijo, hijo, vamos a hacer un TikTok. De repente, mironear. E inclusive... Seguile. Creo que alguien se cayó. Inclusive, de repente, hay muchos programas para los padres ahora. Porque muchos me dicen, licenciada, no puedo. No me deja ver. No me deja intervenir. Hay muchos programas. Tenemos que acercarnos un poco de repente a todos los que manejan el área de la tecnología. Y podemos compartir los TikTok que nuestros hijos hacen y ver. Yo siempre le digo, los padres me dicen, pero no es mucho meterme en la vida a mi hijo. Cuando se trata de la vida, padres, vamos a meternos. Porque es muy triste estar en un velatorio en donde nosotros estamos con nuestro hijo que ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Kim Kardashian, por ejemplo, le permite usar TikTok a su hija solamente desde su teléfono. La hija de Kim Kardashian tiene nueve años. Es una chica que la rompe en su cuenta de TikTok, obviamente, pero también con el maquillaje. Ella estudia maquillaje de efectos especiales porque le sale demasiado bien. Y hace poco luego fueron virales ella y Kim porque la hija de Kim se caracterizó como su papá y le salió igualito el maquillaje. Y a raíz de eso, Kim justamente compartió que el manejo de las redes sociales, ella lo controla y no le permite a su hija leer los comentarios, por ejemplo. Pero viste que eso, por ejemplo, ya también te genera mucha inseguridad. Imagínense que hay personas, hay adolescentes que viven, yo atiendo en consultorio, ¿verdad? Justo en otro blog que se llama consultorio. Es importante que la gente sepa que los casos que yo atiendo, los vuelvo a decir acá, para que la gente pueda saber y no se sienta mal también al ir a consultar, ¿verdad? Son adolescentes que me dicen, las mamás dicen, llora todo el día porque no le dieron me gusta, porque no tiene un link, porque no se ve ahí, porque no comparte con sus compañeros. Entonces, qué importante, porque ese adolescente está sufriendo una, vamos a decir, un deterioro en su autoestima. Justamente hace poco me enteré que hay una suerte de ponerse de acuerdo entre los chicos e ignorarle a su par, a su compañero. Así mismo, una especie de bullying. Le mandan, es una especie de bullying. ¿Sabes cómo se llama eso? El término exacto es ghosting. Sí, ghosting. Te hacen hipoteca fantasmea, ¿verdad? Sí, y eso se transpola a los likes y a las interacciones en redes sociales. Imagínense. Siente el chico, siente, siente, porque sus compañeros del colegio no le dan like, no comparten, no comentan. Entonces, se siente así como que aislado. O sea, eso es un tipo de violencia también. Totalmente. Imagínense que tenemos... Hay un complot. Sí, Sani, tenemos adolescentes que se están mudando de colegio. ¿Por qué? Porque en el colegio le hacen eso, ¿verdad? El famoso, el vacío, no le hablan, ¿por qué? Por esto, por aquello. Y bueno, ¿qué pasa con nosotros los adultos? ¿Por qué no podemos intervenir? Muchas veces es difícil que papá y mamá intervengan, pero para eso estamos los psicólogos, con mucha ayuda podemos acercarnos. Es increíble cómo los adolescentes hoy en día, ellos mismos les piden a sus padres, mami, papi, llévame al psicólogo. Porque mamá y papá no están entendiendo, entonces algo está pasando. Otro reto también importante es el entrar en una bolsa de basura. Dios mío. Absorber el aire que queda dentro de la bolsa con la aspiradora, gente. ¿Qué? Así mismo. Como hacer un vacío. O sea, chupar todo el aire que tiene la aspiradora y que el adolescente quede apretado ahí. Dios mío. Entonces, importante. Por eso, yo sé que muchos papás estarán diciendo, mamá querida, la licen de dónde saca, pero papá y mamá investiguen. Entren en las redes, hace falta un poco de YouTube, ¿verdad? Y mismo también un poco revisar los influencers. Ojo, no todos los influencers son positivos, mamá y papá, ¿sí? De repente, analizar qué realmente mi hijo está aprendiendo, ¿verdad? Porque si todo el día está aprendiendo macanada, le está robando la atención, mi hijo no rinde en el colegio, no rinde para estudiar, algo está pasando. Yo creo que hay que tomar el ejemplo de Kim Kardashian en este caso. Exactamente. Habilitarle, decirle al chico, porque el prohibir pues también está mal. Porque entonces ahí también como que le condenas al ostracismo al chico, pero vas a usar Instagram, vas a usar TikTok, ¿cómo no? Pero desde mi teléfono vamos a ver juntos, vamos a ver, vamos a hacer challenge juntos y controlar de esa manera qué contenido consumen. Y el peligro de cuándo ya son más creciditos, ¿verdad? Porque esta de nueve te acepta eso, pero uno de catorce, dieciséis ya no te va a aceptar. Entonces le tiene que dar la herramienta para que tenga abuelo propio. Exactamente. Exactamente, explicarle, explicarle, mira hijo, esto te va a afectar. Por más de que el adolescente muchas veces se nos ría en la cara, bla, 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 no haga todo gesto, ustedes saben que sí se les queda, es increíble. Y estaba mirando nomás hoy mientras estaba observándoles de repente, incitar a que nuestros hijos hagan deportes, que tengan un... La mente ocupada. Una mente ocupada, algo más sano, porque estar 100% del día en las redes sociales, habiendo otras cosas tan divertidas que podemos hacer, ¿verdad? Imagínense que a nosotros cuarentones, ya dije mi edad sin querer, ¿verdad? Imagínense que a nosotros nos cuesta despegarnos del TikTok, que sería un adolescente de 12, 13, 14 años. Es imposible. Entonces es crear conciencia y a modo de prevenir. Gente quería, hoy quería tocar un poco este tema con usted, así que padres, a levantar las orejas. Es muy triste cuando llegamos ya a esos límites. Vamos a prevenir, que es lo importante. ¿En redes, Lysen? Sí, estoy como Yoli Jiménez en el Instagram y también en el Facebook, así que a las órdenes. Feliz inicio de semana. Gracias, gracias. Yoli con igreja, ¿no? Yoli con igreja. Así mismo. Es importante asustarnos para tomar acción. Así mismo. En este caso, yo creo que muchos padres se habrán asustados de saber estos desafíos y qué peligro que su hijo haga en esto. Extremo. Totalmente. Hablar, hablar y hablar con los chicos. ¿Por qué? No, cosa que yo me asusté también porque ni idea tenía. O sea, claramente los algoritmos también de estas aplicaciones, de estas redes sociales, como que también van conociendo cuál es tu comportamiento. Y te dan más de eso que te gusta. Y yo pensaba mientras hablaba la licenciada, Dios mío, ¿por qué es lo que a mí me sale? Todo comida, perritos, cosas así súper tiernas, súper tiernas. ¿En serio existe esto? Una bolsa de basura, que no hace pan, chicos. Esto es real, pensaba en mi vida. Pero está bueno, está bueno que venga alguien así y nos abra la mente y nos haga saber que eso está pasando en el mundo. No es todo perrito, todo tiernito. Y le bombardean a los chicos con eso porque si ellos investigan sobre eso, después ya le vienen. Los chicos y los chicos.